Yo tengo lo primero que agradecer a Aragón Negro que por segundo año consecutivo me convoque para viajar a rincones de Aragón, el año pasado sube también en la provincia de Teruel. El propio concepto de Aragón Negro me parece un concepto único que dota de una personalidad exclusiva a este festival. El acercar la cultura, en general a la cultura, y luego ya iremos a este particular, a rincones como este, o donde estuve el año pasado, en Calamocha, en Fuentes de Ebro, creo que es una idea excepcional porque es un contexto el que vas a tener con los lectores que no tendrías en ningún otro supuesto. Entonces, vaya por delante eso, que creo que participar en Aragón Negro es un privilegio por eso. Y luego la temática de los crímenes, de al final los crímenes, todo lo que tiene que ver con los sucesos, con los crímenes, con la crónica negra, es muy fácil que la gente lo absorba, que la gente lo devore, que la gente lo consuma. ¿Por qué? Porque es muy complicado que uno se ponga en el papel, que uno empatice con el papel de un diputado del Congreso o de un multimillonario, pero sí es muy fácil empatizar y ponerse en el lugar de una víctima de cualquier cosa, una víctima de un asesinato, una víctima de un secuestro, el padre de un desaparecido y una desaparecida. Con esa gente sí que nos podemos identificar todos, y ese es el secreto por el que funciona la crónica negra. A los casos hay que acercarse lo más posible, y acercarse lo más posible es tratar de hablar con todos los protagonistas de la historia, con las víctimas, por supuesto, las víctimas tienen que tener un papel diferente, siempre diferencial cuando estás tratando este tipo de información. Acercarte, por supuesto, a las fuentes de información primarias y originales, que son la Guardia Civil, la Policía, los monstruos de escuadra, la unidad que haya hecho posible la detención de una u otra persona, y cuando el asunto ya está de cara a un juicio, consultar a todas las partes, también a la defensa del malo, por supuesto, de las acusaciones, es decir, tener toda la información posible, y ya es el papel del periodista el que tiene que contextualizar, seleccionar y ver lo que es interesante y lo que no es interesante. En estos casos hay que tener mucho cuidado, porque cuando en un periodista cae toda la información que supone, por ejemplo, un sumario judicial, pues hay cosas que a lo mejor vas a hacer más daño a las víctimas si la cuentas. Cuando hay un asesinato se pone un foco enorme sobre cualquier víctima, y todos, tú también, tu cámara, tenemos zonas de sombra que no nos gustaría que se conociesen en nuestras vidas, ¿no? Y esas zonas de sombra suelen estar en los sumarios judiciales, y hay que tener cuidado con eso. Entonces, por eso, un periodista tiene que saber contextualizar y saber lo que tiene entre manos. Yo creo que en el periodismo en general hay ahora una falta de tutelaje, ¿no? La gente llega muy joven a las redacciones, nadie se preocupa de ellos, nadie se preocupa de enseñarlos, nadie se preocupa de acompañarlos a la calle, nadie se preocupa de que se sepan mover en la calle, nadie se preocupa de cómo fidelizar a las fuentes, nadie se preocupa de entrar a nadie, sino que los sueltan como paracaidistas en las redacciones y le dicen, venga, chaval, y todos hemos necesitado a quien nos enseñe, ¿no? Y creo que uno de los grandes problemas del periodismo, creo que hay dos grandes problemas del periodismo, ese que te hablo de la falta de tutelaje, y el segundo, que ha habido una serie de periodistas, decían que era una muy buena idea, el darle la vuelta al foco y poner el foco sobre el propio periodista en vez de sobre lo que está ocurriendo. Y el foco tiene que estar siempre en la gente que no son periodistas, porque tus peripecias para llegar a un pueblo de Teruel o tus peripecias para llegar a X sitio le dan igual al lector, al espectador, al oyente. Cuéntale lo que pasa en ese sitio cuando llegas, pero no le cuentes tus aventuras y desventuras. Gracias. 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 Gracias.